Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño le saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá a través de la internet, a través de su canal OZ Producciones. Y en esta oportunidad nos hemos encontrado con Paola Ordóñez, empresaria colombiana que impulsa la manufactura de diferentes tipos de elementos para el hogar y la familia en Trapillo. Ella ha estado en la Feria del Hogar y Artesanías el pasado domingo 29 de julio y que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura del barrio Pablo VI, segundo sector. Paola del Tema nos habla a continuación. Ok, bueno, mi empresa se llama Pau de Azúcar. Son productos hechos en Trapillo, completamente a mano. Tengo diferentes productos, tengo carneras, cestas, colseras, bufandas, mochilas, en fin, el Trapillo es un material básicamente de retazos de tela. Entonces, además, pues estamos reciclando y tiene muchísimos colores que permiten hacer todas las combinaciones que uno quiera. Es un material, pues, resistente y además se puede lavar común y corriente como cualquier tema. Muy bien. ¿Este arte lo aprendió de su abuela, de su mamá, de sus tías o cómo fue el proceso de aprendizaje? No, una amiga. Una amiga hace talleres de crochet en Trapillo y ella me enseñó todo. Ok, perfecto. ¿Y cuesta mucho aprenderlo o es poniéndole corazón? Más ganas y corazón, la verdad. Sí, porque realmente empecé hace poco, empecé hace seis meses y empezó como un hobby que me terminó gustando mucho y esta, sinceramente, es mi primera feria. Entonces, o sea, primero empezó un hobby y después lo vi como una oportunidad de negocio. Perfecto. Y solamente entonces hace seis meses inició, está arrancando, pues, la empresa y qué aspiración tiene con la misma. Bueno, mi aspiración es, sinceramente, que me conozcan, me hace muy feliz ver a la gente que salga con una cartera mía o con una bufanda. Nada, simplemente darme a conocer y hacer feliz a la gente que le gustan las cosas diferentes. Muy bien. ¿De momento solamente usted está ofreciendo el producto o ya lo ha ido ofreciendo en los centros comerciales? Hay unos almacenes que las están vendiendo ya. Ok. Pero entonces, ¿y usted cómo conoce su marca? Que no se la vayan a imitar. ¿Tiene algún apunte especial? Yo creo que son la combinación de los colores y algunas puntadas especiales que solo voy a hacer yo. Perfecto. ¿De su familia solamente usted está involucrada con el tema o hay alguien más? No, solo yo. Y bueno, ¿pero pretende también involucrar a la familia más adelante en el tema, seguramente? Claro, claro. ¿Y es la primera vez que viene a la feria? Primera vez en esta feria. ¿Y cómo le ha ido? Bien, bien. Ha venido mucha gente. Bien, bien. Es muy feliz. Ok, perfecto. ¿El material dónde se consigue? ¿Dónde lo compra? ¿Cómo llega a sus manos? El material es un material que se consigue acá en Bogotá. No es muy fácil de conseguir. Lo consigue realmente por encargo. Una señora que tiene su empresa y me lo llevo. Perfecto, Paola. ¿A qué número telefónico le pueden llamar para saber un poquito más sobre lo que usted fabrica, lo que usted hace? Y bueno, de repente la llaman también para que haga una buena exportación de su producto. Claro que sí, ojalá. Bueno, como decía, mi nombre se llama Pao de Azúcar, mi teléfono es el 312-365-7242 y en redes sociales igual, Pao de Azúcar. Vale, Pao, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones, que siempre impulsamos, por supuesto, la cultura y todo lo relacionado con Colombia. Ok, muchas gracias a ustedes por estar con la entrevista. Adiós.